LIBI, Laboratorio de Investigación Bíblica Infantil o Intergeneracional, porque escuchamos y comprendemos la necesidad que tenemos como Iglesia de poder sacar adelante nuestras escuelas sabáticas infantiles en esta situación de pandemia. Os proponemos una alternativa a la escuela sabática infantil simplificada para poder realizarla en cualquier contexto, con el fin de educar a través de las preguntas, habilidades de pensamiento crítico, creativo y cuidadoso. Para aprender a realizar un laboratorio de investigación bíblica infantil, te ofrecemos desde el Departamento de Infancia y Adolescencia una formación online que constará de 5 vídeos tutoriales, 2 visualizaciones de comunidades de investigaciones reales y encuentros por Zoom para terminar de aprender esta metodología. Creemos que esta forma de hacer la escuela sabática infantil puede aportar una diferencia sustancial en vuestros niños y niñas. Por eso, no queremos dejarla solamente para los maestros de escuela sabática, creemos que también es una oportunidad para que todas aquellas familias que consideren importante mejorar sus prácticas de estudio bíblico en casa puedan ser parte. Durante los próximos días estaremos trabajando en la edición online de este proyecto de formación. Te sugerimos que guardes plaza y que puedas compartir esta información con todos aquellos que creas que puede serle de utilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!